Acá estamos en el taller, las prendas, cortamos, estos son los pies para armar y esta es la otra parte de la piel, es un pantalón, que peculiar, hay cosas, blanquitos azules, un color piano estilo 1 de adulto, este es de adulto, ya saben chicos, suscríbanse a mi canal.